Entonces voy a darme la oportunidad de grabar la reunión y creo que les van a salir a ustedes como la solicitud de validar este tema. Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la socialización. Como ustedes saben, ya hace unos días se dio la apertura oficial de nuestra convocatoria periódica de grupos de investigación para la financiación de proyectos de grupos de investigación para este año. Pues la de este año quedará inicio en su ejecución para el 2025. Voy a permitirme dar una como una socialización, una revisión de los términos de referencia de manera muy general. También vamos a tener aquí la compañía de mis compañeros de ejecución presupuestal, mi compañero Jorge Mario Bernal, quien es la persona que los asesora a ustedes en este tema y en caso tal, pues también de los términos de referencia en este sentido. También me va a acompañar mi compañero Mauricio Toro, quien es la persona encargada en el tema del comité de ética. Entonces también va a dar algunos lineamientos con relación a esta temática. Entonces voy a permitir dar inicio. Bueno, en primer lugar, el objetivo de nuestra convocatoria, pues dentro de los términos de referencia de la convocatoria es un poco más extenso, pero nuestro objetivo es fomentar la investigación a través de propuestas formuladas por los grupos de investigación adscritos a la vicerrectoría y que se encuentren en proceso de presentación a la convocatoria 957 del 2024 de medición de grupos y reconocimiento de investigadores. En primer lugar, acá hay uno de los cambios que se requieren, pues lo que quiero señalar es esto. Dentro de esta oportunidad pueden participar todos los grupos de investigación adscritos a la vicerrectoría de investigaciones, innovación y extensión, siempre y cuando estén en el proceso del acompañamiento en el marco de la convocatoria 957 de Mil Ciencias. Y esto, ¿cómo se va a validar? Se va a validar con su profesional de acompañamiento asignado por la vicerrectoría. Entonces, este es uno de los requisitos establecidos en estos términos de referencia. La tipología de proyectos que podemos presentar pueden ser proyectos en investigación básica, en investigación aplicada, en investigación experimental y en investigación creación. Teniendo en cuenta la diversidad de nuestras facultades en la Universidad Tecnológica de Pereira, entonces tenemos la posibilidad de presentar proyectos en cualquiera de estas tipologías. Dirigido a, volvemos e insistimos en el tema de grupos de investigación adscritos a la vicerrectoría que estén en su proceso de acompañamiento a la convocatoria de medición de grupos. Aquí me permito hacer la cuña, que ya pronto estamos cerrando ya este proceso. Hasta el 4 de octubre tenemos plazo para solicitar certificaciones y hasta el 18 de octubre para solicitar el aval institucional. Esta convocatoria, como las últimas que hemos manejado, tiene unas líneas determinadas según la duración del proyecto y los montos a financiar. En esta oportunidad, pues vamos a continuar manejando dos líneas. Entonces, por ejemplo, la línea 1 es para proyectos que tengan una duración hasta de 12 meses y el monto a financiar máximo es de 20 millones de pesos. La línea 2 es para proyectos que tengan una duración hasta de 24 meses y el monto a financiar son 40 millones de pesos. Acá quiero destacar, pues para que lo tengamos muy presente, en las anteriores convocatorias manejamos unos recursos adicionales para compra de equipos y reactivos. En esta oportunidad, dichos recursos no están disponibles, solamente están estos montos a financiar. Esto es con base al presupuesto asignado por la vicerrectoría y que debemos, esta convocatoria tenía que estar amarrada a los disponibles que ya nos asignaron para el 2025, porque no podemos como que sobrefinanciar con base en lo que no tenemos. Entonces, esta es la información o estos son los valores que podemos financiar. Podemos financiar un número de proyectos determinados como siempre los hemos manejado. Bueno, requisitos generales. Supremamente importante acá, dos fechas. Una de ellas es la del 25 de octubre del 2024. Hasta esa fecha, ustedes pueden solicitar, pues pueden mandar a ventanillaúnica.utp.edu.co la carta postulándose a la convocatoria. Hasta este 25 de octubre, simplemente deben de mandar la carta. La carta, el modelo está ya diseñado. Ahorita vamos a la página y vamos a revisar los formatos y anexos que tenemos en la convocatoria. Es simplemente que ustedes diligencien con los datos suyos y de la propuesta en particular y el ambiente a ventanillaúnica. Por ejemplo, en este momento, perdón, en este momento ya hemos recibido algunas cartas, porque simplemente es la postulación que se tiene al respecto. Muy importante, 25 de octubre hasta las 6 de la tarde. Mi recomendación es que si pueden mandarla antes de las 6 de la tarde, mucho antes, muchísimo mejor, porque en algunos casos gestión de documentos trabaja hasta las 6 de la tarde. Si llegan cartas o documentos para erradicar y ellos no alcanzan ese mismo día, va a salir con fecha del otro día hábil. Entonces podrían quedar por fuera de la convocatoria. Entonces mi recomendación en este punto es si la pueden enviar hasta el 25 de octubre, mucho más temprano, sería mucho mejor para evitar inconvenientes. Igual también le respetamos la trazabilidad en caso tal de que evidenciemos que fueron enviadas a las 5 y media y que quizás gestión de documentos la mandó en otra fecha. Sí, profe Oscar Marino. Buenos días a todos. Una consulta y está referido a la transparencia anterior de las dos líneas. ¿Un grupo de investigación se puede presentar a ambas líneas o presentarse a una sola línea? A una sola línea, profe. Dentro de los requisitos específicos que ya vamos a ver, solo un grupo de investigación, también este es uno de los cambios que vamos a, pues, el día debe hacer mucho énfasis, es que solamente un grupo de investigación puede presentar una propuesta en esta convocatoria, en cualquiera de los, pues, solamente una propuesta en la convocatoria en general. Bueno, voy a continuar acá. Gracias, profe Oscar, por la pregunta muy certera. Entonces, aquí con relación a la carta de erradicación, es simplemente la carta. Ya hasta el primero de noviembre, y aquí sí se extiende el plazo, hasta las 11 y 59 de la noche del primero de noviembre, ustedes van a tener la posibilidad de participar en la convocatoria, obviamente ya teniendo la carta erradicada con fecha anterior del 25 hasta el 25 de octubre. Ese primero de noviembre, es el primero de noviembre, deben de diligenciar el formulario de Google, que se tiene dispuesto para tal fin. Ahora también quiero que hagamos una revisión del mismo. Y deben de anexar, diligenciar unos datos que piden allí en la formulario de Google. Deben anexar la carta de presentación erradicada, la ficha de identificación, diligencia y firmada, la formulación de la propuesta, el presupuesto y todos los anexos que para su propuesta le aplique. Como les digo, finalizando estas diapositivas, vamos a ir a la página a mirar el formulario y los formatos, porque creería que son de los temas en los que de pronto más fallamos, más que todo en el diligenciamiento de los anexos y en las firmas de los mismos. Entonces acá está el primero de noviembre, dos fechas súper claves, 25 de octubre y primero de noviembre. Y acá vamos a revisar los requisitos mínimos. Aquí en requisitos mínimos, pues los vamos a comentar, acá están de manera muy resumida, pues los términos de referencia, pues están más amplias cada una de las informaciones, sino por el tema de la socialización lo vamos a hacer un poquito resumido, pero igual ahorita podemos, si ustedes tienen dudas al respecto, con muchísimo gusto aclarar. Lo primero es, primero se necesita tener un proceso de presentación actual de la convocatoria de medición de grupos, es decir, los grupos que pueden presentar proyectos a esta convocatoria tienen que estar en el proceso de acompañamiento de los grupos de investigación de la convocatoria 957. Eso es básico, eso es parte de los requisitos mínimos. Dos, todos los integrantes deben de tenerse la actualizada, todos. Entonces, pues obviamente en esta oportunidad eso va muy de la línea, porque ustedes están haciendo la actualización de su CBLAC, de su grupal, entonces uno espera que todo esto ya, pues esté check listo para el tema. Aquí cabe destacar que los asesores internas, no, don Pedrito, gracias, los asesores internacionales o los asesores de sus propuestas no requieren tener CBLAC, porque ellos, pues obviamente, por no ser colombianos, no tienen esa obligatoriedad. El tercero es que todos los docentes, participantes, deben de tener Google Scholar, Richard Gay y Orsit. Sobre este punto nosotros desde la vicerrectoría con biblioteca tenemos unos tutoriales, hay tutoriales en YouTube de cómo hacer el registro en estas tres plataformas, hay infogramas sobre lo mismo, también desde la biblioteca, si ustedes requieren como asesorías o sobre este tema o acompañamiento, ellos los pueden hacer. Entonces la idea es que ustedes hagan este registro. Cabe destacar que deben de registrarnos a nosotros en el formulario y en el archivo, ya te oí, Juan Felipe, la palabra, en el archivo y en la ficha de identificación, el link, es que a veces nos mandan unos links que están rotos, que no son, entonces, y eso son parte de las cosas donde se tienen que hacer subsanaciones y son reprocesos dentro de la convocatoria. Sí, Juan Felipe. Quería, qué pena, buenos días. Quería consultarte dos cosas. Una, un grupo de investigación puede presentar varias propuestas y ser escogida una, ¿cierto? No, señor. En esta convocatoria, en las convocatorias anteriores, pueden presentar dos y se le financia a la que mejor puntaje tuviese, ¿cierto? En esta oportunidad solo cada grupo de investigación puede presentar una propuesta. Y la otra pregunta es que, a ver, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy docente, pero pues yo me cogí a los dos años de investigador para terminar mi doctorado. Hay el problema, que yo no tenga la vinculación, yo soy transitorio, pero hasta el otro año no fui docente. ¿Hay algún problema? Tú puedes participar en calidad de co-investigador, pero no como investigador principal, por la calidad que tienes. Tú estás como este docente investigador. Sí, señora, tal cual, sí, señora. Sí, en este periodo de tiempo propio, ustedes no pueden tener como la calidad de investigadores principales ni responsables de actividades de extensión ni de proyectos de investigación. Solamente el que, con el que se registraron para tener ese beneficio. Perfecto, me queda claro, muchas gracias. Bueno, señor, con gusto. Listo. Bueno, profe, continuemos. Yo iba en Orsi. Entonces, aquí con relación al Orsi, Research Gay y Google Scholar, por favor, muy importante es cuando copien, nos copien los enlaces, los códigos y demás, verifiquen que sí sean, que sí abran. Porque de las cosas que más generan reprocesos es eso. Ponen unos, por ejemplo, en el CELA ponen el link de cuando uno abre el CELA, donde uno tiene que poner el usuario y contraseña y ahí no tenemos forma de validar. Bueno, son muchas cositas y detallitos que generan reprocesos tanto para ustedes como para nosotros. El cuarto requisito mínimo es que el investigador principal debe ser docente de planta o transitorio. Aquí, pues, de pronto, algo, pues, énfasis en la pregunta de Juan Felipe, porque efectivamente nosotros tenemos unas docentes que están en un, han sido beneficiados de una convocatoria que se tiene y donde los vincula por dos años como investigadores para terminar su tesis doctoral. En este caso, en esta condición, estos docentes no podrían ser investigadores principales, sí podrían ser co-investigadores, hacer parte de los proyectos, pero no investigadores principales. Número uno. Y segundo, en este cuarto punto, hay una excepción. Nosotros tenemos solamente dos grupos de investigación, los cuales están adscritos a facultades, pero sus directores de grupo son administrativos, transitorios administrativos, por ejemplo, o transitorios de planta, no, perdón, administrativos de planta, por ejemplo, en el caso de un grupo en la Facultad de Tecnología y un grupo de la Facultad de Ciencias Ambientales que está adscrito también en el jardín botánico. Entonces, en esas dos excepciones se podría presentar como investigador principal estos directores de grupo en su condición de administrativos. El quinto requisito mínimo sería, un docente solo podrá ser investigador principal en una propuesta. Solo uno, pues ustedes como tal, como docentes de planta o transitorios, pueden ser investigador principal en una sola propuesta de las que se presenten en la convocatoria. El sexto es el investigador principal no podrá tener un proyecto activo en el mismo rol. Es decir, yo, Jessica Marcela Rojas, si me voy a presentar como investigadora principal en una propuesta en esta convocatoria, no puedo tener un proyecto activo como investigadora principal que me finalice, que me vaya a finalizar después del 30 de abril del 2025. En ese caso, yo no podría presentarme como investigadora principal con una propuesta. Si no, podría ir como co-investigadora o demás, pero no como principal. Sí, profe Oscar Marino y profesora Beatriz. ¿Profe Oscar? Jessica. Sí, señor. ¿Hace referencia a proyectos de convocatoria interna o de convocatoria externa? Convocatoria interna, profe. Ya. Gracias. Esa solamente aplica para convocatoria interna, sí, señor. La propia Beatriz. Pero es solamente para proyectos con financiación, porque es proyecto sin financiación si puede participar o no. Exactamente. Ahí solamente aplica para proyectos financiados a través de la convocatoria interna de grupos de los otros años. Acá. Listo. Aclarado ese punto. El séptimo punto es todos los documentos se deben de tener, pues, donde se requieren la firma del director del grupo proponente y del director del grupo colaborador. Súper importante. Hay unas firmas que siempre deben de ir. Es la ficha de identificación. Ahora vamos a ver los anetos. Por favor, deben de tener las firmas. Si ustedes ponen que la propuesta la presenta el grupo X y el grupo Y como colaborador, el director del grupo Y tiene que firmar también. Entonces, para que lo tengamos muy presente, porque son de esos detallitos que se tienen que subsanar. Que se va a permitir subsanar, ya se van a saber cuáles, pero, pues, evitemos de pronto como reproceso. El octavo punto es informar el requerimiento de bioética, del tema del comité de ética. Aquí le quiero dar la palabra a mi compañero Mauricio para que nos cuente, nos haga como recomendaciones con relación a este tema. Bueno, perfecto. Muy buenos días para todos. Jessy, de pronto si me dejas compartir. Listo. Pantalla. Ya, ya. Es muy importante en el momento de la presentación de los proyectos a la convocatoria establecer la participación de seres humanos en el mismo. O que involucre seres humanos. ¿Por qué le hago esa claridad? Porque normalmente cuando hay proyectos de investigación, también hay momentos donde aplican encuestas. Y el tema de involucrar seres humanos no es solamente para el tema médico, donde hacen exámenes o donde hay tomas de muestras y demás, sino también en aquellos momentos donde hay una recolección de información científica. Y que esta misma información ustedes la tendrán en cuenta para, digamos, el análisis de los datos y demás, y tomas de decisiones o conclusiones del proyecto. Entonces es importante que cuando también tengan ese tema de actividades como entrevistas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, talleres y demás, también hagan ese análisis y marquen que símbolo crean seres humanos. En la página del Comité de Ética ustedes van a encontrar toda la información relacionada de los lineamientos que ustedes deben seguir como para la presentación. Tengan en cuenta que el formato de presentación del proyecto a la convocatoria va a ser el mismo para que se va a presentar al Comité de Ética. Entonces es muy bueno que cuando ustedes lo estén elaborando también hagan la declaración de ética que va a tener el proyecto, que es una declaración ética que ustedes pueden encontrar en este documento que se llama Elementos o Partes del Proyecto. Ustedes, en estos ustedes van a encontrar unos editables o formatos ya establecidos que les permitirán tener presentes a la hora de elaborar el documento. Esa declaración ética es simplemente este texto donde indica que el proyecto está siendo sometido a aprobación por el Comité de Ética de la Investigación y cumple con criterios según la resolución 84T, 30, normaciones y demás. Entonces es importante que ustedes también lo tengan en cuenta a la hora de la redacción del mismo. Por otro lado, en la página van a encontrar también lo que son los dos formatos para consentimientos informados, unos modelos que ya han sido elaborados para ustedes y que se les facilita, digamos, tener estos documentos a la hora de implementarlos en el proceso de investigación. Modelo de consentimiento informado cuando participan seres humanos mayores de 18 años y asentimiento informado para cuando se trabajan con menores de edad. Entonces es importante también tener todos estos documentos. Igual estos se les estaría anexando en los formatos de la convocatoria para que los tengan a la mano y todo. Siempre yo les hago la recomendación de estar visitando la página del comité porque esta les permite a ustedes tener toda la información actualizada. Muchas veces los investigadores guardan estos formatos en sus computadores para presentar proyectos más adelante, pero digamos que estamos haciendo actualizaciones frecuentes que nos ayudan a tener mejoras en los procesos y que cada vez los proyectos estén mejor elaborados. Entonces siempre se les recomienda ingresar directamente a la página del comité. Aquí también van a encontrar la resolución 8430 que les permite tener información de los niveles de riesgo de la investigación y en la parte inferior también van a encontrar lo que son las normación. La normación, ustedes lo que tienen es un texto que les permite también tener idea de los que son los trabajos con comunidades, con comunidades vulnerables y personas en situaciones, digamos, de discriminación o discapacidad. También habla todo sobre estas investigaciones. Entonces para que los tengan presentes a la hora de la elaboración del proyecto y que toda la información sea consecuente con lo que están marcando en el formulario, si participan o no seres humanos en la investigación. Cuando involucran animales en las investigaciones deben remitir unos documentos adicionales que se les tendrán como los formatos ya establecidos en la convocatoria y estos proyectos se remitirán a otro comité que nos apoya en el proceso. Digamos que en este momento apenas estamos en mirante la creación de la sala especializado grupo para el cuidado y uso de los animales directamente desde la vicerrectoría y ya más adelante podríamos estar prestando ese servicio a la Facultad Veterinaria, digamos que es la que mayor necesidad tiene a la hora de presentación de proyectos con animales. ¿Listo, Jessy? No sé si tienen alguna inquietud con respecto al comité. Bueno, de igual manera aquí como para resaltar lo que estaba diciendo Mauricio. ¿Mauro me dejas de pronto presentar? Sí, estoy tratando de... Ok, lo que decía Mauricio, efectivamente también estos anexos, algunos de los que él mostró en la página web del comité de ética, se encuentran también en la convocatoria. Como les digo, ahorita vamos a explorar los anexos que tienen los términos de referencia a la convocatoria porque son de suma importancia para que todos lo tengamos ahí presente. Regáleme un segundito. No, 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 no. Bueno, entonces... Entonces, con relación, me paralicé. Ahora no te escuchamos. Pero me escuchan. Sí, me escuchan. Ay, bendito. No, se te está yendo otra vez, Jess. Sí. 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 Un momento, por favor, ¿qué estamos solucionando acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inconveniente, ya. Sí. No, 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 no. Ahora sí. Qué pena con ustedes. Ay, no es... Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Hubo problemas técnicos. Bueno, volviendo ya a nuestros requisitos, continuamos con el requisito mínimo número 9, que es con relación a que un grupo de investigación, pues ya lo que hemos venido reiterando en toda la socialización, solo podrá presentar una propuesta en la actual convocatoria. El requisito 10 es, en cada propuesta mínimo debe haber la participación mínimo de dos docentes, el investigador principal y otro docente. Recuerden, el investigador principal tiene que ser docente de planta o transitorio. Los otros docentes que sean co-investigadores pueden tener cualquier modalidad de contratación. Los docentes catedráticos pueden ser co-investigadores y demás. El punto 11 es muy importante que también, porque allí también hay muchas subsanaciones, a veces no cumplimos con este requisito, que es el del PASISALVO con la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. En el tema del PASISALVO es por todo concepto, por informes finales y parciales de proyectos de investigación, por actividades de extensión, por actualización de grupos, actualización de semilleros y demás solicitudes que nosotros hayamos hecho el año pasado. ¿Sí, profe Oscar Marino? Sí, una consulta aquí. ¿En la participación de los docentes? Sí. ¿Tanto el docente principal como los docentes colaboradores o co-investigadores podrán tener disminución de docencia directa? No, solamente el docente investigador principal, siempre y cuando éste sea docente de planta. En los proyectos internos propios, solamente la disminución de docencia directa solo aplica para el investigador principal. En los proyectos financiados externamente, sí, el investigador principal y los co-investigadores, si son de planta, tienen la posibilidad de solicitar disminución de docencia directa, siempre y cuando los proyectos sean financiados externamente. Listo. Gracias. Bueno, profe, con gusto. Entonces, aquí con relación al Paz y Salvo, por favor, si tienen pendiente algo con la vicerrectoría, porfis, para que lo tengan muy presente y comiencen a ponerse en al día. Acá está el otro punto, requisito mínimo, es la vinculación de estudiantes de pregrado o postgrado. Todos los proyectos o las propuestas que se vayan a presentar a la convocatoria interna deben de tener la vinculación de docentes de estudiantes de pregrado o postgrado. En algunas ocasiones entendemos que, pues, ustedes no pueden tener quizás en este momento el estudiante definido porque, pues, puede pasar mucho, apenas estamos presentando la propuesta, puede salir o no, y la ejecución es el otro año. Acá ustedes pueden poner en este requisito estudiante por definir, ya sea un estudiante pregrado o de maestría, pero deben de contemplar. En la propuesta deben de dejar claramente definido que va a haber un estudiante. Sí, profe, Juan Felipe. El estudiante tiene que ser que esté estudiando en la universidad, no puede ser de otra universidad, ¿cierto? Sí, profe, estudiante. Pues, igual usted puede también tener personal externo en la propuesta, aunque sean estudiantes externos o docentes externos o personal externo, pero este requisito aplica para estudiantes UTP. Gracias, muchas gracias. Bueno, señor, con gusto. El décimo tercer requisito mínimo se establece con relación a informar sobre el tema de trámites ambientales. Algunos de ustedes, algunas facultades, algunos proyectos requieren permisos del ANLA, generar contratos de acceso a recursos genéticos, generar un otro sí el contrato que tenemos actualmente. Entonces, lo que aquí pedimos dentro de la convocatoria es que nos informe que si requiere esa propuesta, este tipo de trámites, para una vez sea aprobada, nosotros comenzar a hacer dichos trámites y que pronto no nos vayamos a comenzar a ejecutar sin hacer este trámites. Sí, profe Beatriz. Muchas gracias. Mujer, una duda. Nosotros, por ejemplo, generamos residuos, pero pues de sustancias químicas y ya estamos adscritos pues a la recolección y todo. ¿Eso no entra ahí? No, profe. Igual dentro del formulario les preguntan eso. O sea, les preguntan qué tipo de residuos generan, si también hay temas como de salud ocupacional y demás. Eso se pregunta en el formulario de Google. ¿Esto es del tema de trámites? No. Hace más referencia, profe, a trámites que tenemos que hacer ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuando proyectos requieren colecta de algunos especímenes de la biodiversidad, contratos de acceso a recursos genéticos que se tienen que tramitar con el ministerio o a veces con comunidades étnicas. Bueno, son proyectos muy particulares, pero en este caso no, profe. Eso sí, ya nosotros lo tenemos identificado. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, profe a usted. Bueno, acá está lo de los productos mínimos, que también está dentro de los requisitos. Muy, muy importante que tengamos claro este tema. Allí, dentro de la, como el cuadrito que se establece, productos mínimos deben de dejar establecer cuál producto se va, se espera. Por ejemplo, pues se requiere un producto de nuevo conocimiento, de desarrollo e innovación. Este producto de desarrollo e innovación ustedes lo pueden homologar con alguna de las otras categorías. Es decir, pueden sumar uno más de otra categoría si no tienen de desarrollo e innovación. Deben de tener un producto de formación de recurso humano. Súper importante, aquí voy a hacer la cuña del tema de las prácticas en investigación. Recuerde que es una opción que se tiene, vincular estudiantes de pregrado para que los apoyen en el proyecto de investigación, como generalmente lo han venido realizando. Es alguna alternativa para que el chico también se pueda graduar en el marco de este proyecto de investigación, entonces, este podría ser también una parte de los productos que se tienen, la información de recurso humano. En la apropiación social del conocimiento, un producto, para esa oportunidad ustedes saben que MinCiencias separó apropiación social del conocimiento de divulgación pública de la ciencia. Entonces, nosotros, pues, alineados a este cambio, también cambiamos como hicimos la diferenciación. Y el producto institucional, que es la invitación que nosotros les hacemos muy comedidamente, a la participación en el evento de la jornada de apropiación social del conocimiento que hacen cada una de las facultades, donde ustedes ya la gran mayoría han participado. O también, si ustedes de pronto no desean participar en las jornadas, también hay una opción de la parte de generar o necesitar un taller a los estudiantes de los semilleros de investigación sobre unas temáticas en especial. Entonces, también muchos de ustedes, a quienes les agradecemos donar este tiempo, también nos han acompañado en este ejercicio. Entonces, estos son los productos mínimos. Aquí lo que queremos, de pronto quiero enfatizar, es que especifiquen. Porque a veces nos ponen en el cuadrito, por ejemplo, dicen un producto de nuevo conocimiento, pero no sabemos si es un artículo, un libro o qué producto es. Entonces, deben especificar un artículo en revista tal. Entonces, deben hacer las especificaciones del producto que ustedes van a esperar. Una, pues, una recomendación. Pues, obviamente, nosotros desde la vicerrectoría hacemos todas estas convocatorias con el fin de que ustedes generen productos para todo el modelo de medición de mis ciencias y estos son una cadena. Pero, pues, nuestra recomendación es que pongan como los productos mínimos, teniendo en cuenta que a veces nos ha pasado con muchos proyectos donde se exagera un poco el número de productos esperados. Por ejemplo, en una oportunidad nos tocó 25 proyectos de grado y fue una situación muy complicada poder lograr esos 25. No se lograron. O a veces ponen 6, 7 artículos. Pues, realmente a veces es complejo llegar a los 6 o 7 artículos. Entonces, la recomendación es que de pronto revisen bien los alcances de la propuesta y con base en eso también los productos, pero que los pongan como en un límite o en algo muy alcanzable para que cuando vayan a cerrar el proyecto no vayan a tener inconvenientes. Bueno, continuo. Ya en el tema de la convocatoria aquí queremos hacer como énfasis en el proceso de selección. Y súper importante que ustedes tengan muy claro cómo se va a hacer la selección de las propuestas porque uno también allí se va preparando. Bueno, básicamente comenzamos. Ustedes envían las propuestas. Recuerden las dos fechas. 25 de octubre para postular con carta erradicada y 1 de noviembre para el diligenciamiento del formulario con todos sus anhelos. Cuando a nosotros nos llega, a nosotros en la revisión de la Vicerrectoría de Investigaciones hace su revisión de requisitos generales y requisitos mínimos. Ya el Comité Central de Investigaciones estableció unos requisitos subsanables. Esos van a ser los subsanables solamente que ahorita se los voy a detallar. Ojalá no tuviésemos que subsanar absolutamente nada. Por eso estamos haciendo esta socialización. Ustedes también nos pueden preguntar cualquier duda en que tú te tengan sobre el proceso. Nosotros estamos aquí siempre para colaborarles y darles respuesta a sus inquietudes. La meta sería que ninguno tenga que subsanar. Pero si hay, pues solamente se va a permitir en unos puntos que ahorita les voy a comentar. Quienes no cumplan los criterios y esos criterios no sean subsanables, la propuesta no continúa. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Una vez ya tengamos lo de los requisitos, revisamos. De pronto el investigador tuvo que hacer ajustes porque eran requisitos subsanables. Ya la propuesta está lista para ser enviada a pares evaluadores externos. Cada propuesta va a ser enviada a dos pares evaluadores externos de MinCiencia. Entonces, acá también una cuña, algo muy, muy importante. Es que dentro del formulario de Google, nosotros les preguntamos cuál es el perfil ideal del evaluador para su propuesta. Entonces, la idea es que ustedes nos pongan el perfil. Es decir, doctor en física, física, cuántica, experto. Lo más objetivo posible y que sea un evaluador que realmente tenga las competencias para evaluar su propuesta. Porque entonces cada propuesta se va a dos pares evaluadores externos. Si quizás en esas dos evaluaciones hay una diferencia mayor a 20 puntos, se envía a un tercer par. Y se promedian las dos evaluaciones con menos diferencias entre ambas. Entonces, súper importante, continúan en todo el proceso de la convocatoria solamente las propuestas que cuenten con una evaluación externa. El promedio de evaluación externa de 75 puntos sobre 90. Me imagino que ya todos ustedes vieron el formato de evaluación. Y nuestro formato de evaluación no es sobre 100 puntos, es sobre 90 puntos. Entonces, pasan las propuestas que hayan obtenido un promedio de 75 puntos. Sí, profesor Marino. Sí, una consideración aquí. Sí, señor. Es por respecto a las evaluaciones y evaluaciones externas. Sí. Sucede que, por experiencia propia y particular, si en el formato de evaluación se considera el presupuesto, hay en muchas ocasiones los evaluadores externos hacen una calificación muy baja a la propuesta del presupuesto. Y eso conlleva a que el puntaje, digamos, de algunos, los puntajes que se asignan a la propuesta no alcancen los 70 ni los 75 puntos. Entonces, la consideración es que a los evaluadores externos se les dé esa información de que es una convocatoria interna y que los presupuestos están sujetos a unos montos que considera la institución para que no puedan ser castigados los proyectos por ese aspecto. Gracias, profesor Marino. Efectivamente, y le agradezco como esa observación, porque efectivamente, igual aquí está Mauricio, parte del equipo que nos va a colaborar en este proceso de evaluación, nosotros en las últimas convocatorias, evidenciando esa situación, mandamos como un pequeño resumen, un cuadrito de resumen de la convocatoria, de los términos de referencia y hacemos énfasis en ello. Porque algunos evaluadores efectivamente decían, no, es que en esta época 50 millones era muy poquito para el alcance. Entonces, pues los castigaban a ustedes en la evaluación. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo énfasis de los montos que nosotros financiamos para que ellos sean conscientes y con base en ello es que hagan la evaluación. Entonces, profesor Marino, le tienen completamente ya evidenciado este tema y pues como subsanado en la medida de las posibilidades que den parte de nosotros. Bueno, volviendo como al tema del proceso de evaluación, ya quienes pasen a ser de 75 puntos en el promedio de evaluación, ya se hace una, hay dos puntajes adicionales. Uno de ellos es, bueno, ya tenemos el promedio de evaluaciones, ya hay otro puntaje de articulación, que es hasta cinco puntos. La articulación puede ser en dos vías, una con otro grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira que ustedes presenten la propuesta como un grupo colaborador. Allí muy importante, no es solamente de palabra o solamente de firma o algo. La idea es que se justifique cómo hacer la colaboración y que efectivamente sea una articulación entre los dos grupos de investigación. Eso en primera instancia pueden obtener cinco puntos. Y el segundo camino es un trabajo con una empresa, pero la empresa debe no solamente también de palabra, sino que ahí la empresa sí debe generar una contrapartida en efectivo del 20% del valor. Entonces allí tienen estos dos caminos. Obviamente, pues algunos de ustedes como grupo tienen ya alianzas muy estratégicas con empresas y puede ser fácil lo de la contrapartida. O se puede mirar con la articulación con otro grupo para que vayan por estos cinco puntos. Estos cinco puntos son fundamentales porque muchos de ustedes han quedado ahí en la línea para ser financiados y por uno o dos puntos o por décimas prácticamente no se han logrado, quizás porque no han tenido articulación. Entonces es la invitación de que quizás comencemos a gestionar esta articulación. Y la segunda parte del puntaje final es la puntaje de la categoría del grupo, es con base en la actual categoría y se establece un puntaje máximo de cinco puntos y un puntaje mínimo de un punto según la categoría del grupo de investigación con base en este cuadrito. Este es el proceso de selección. Ahora vamos a mirar, perdón, ahorita vamos a mirar los requisitos subsanables. Los requisitos subsanables es el tema del CVLAB que quizás ustedes envíen, el link del CVLAB no corresponda, que quizás nosotros busquemos y no lo encontremos, eso puede ser subsanable. La parte del Google Scholar, Sergué y Orsi quizás también va a ser subsanable, que de pronto no se le han pegado mal el lincito o el orsi o algo, también se puede subsanar. La firma del director del grupo proponente y colaborador, ojalá no lo manden firmado, pero en caso tal que a veces la persona no está, está fuera del país o está por allá en el trabajo del campo y a última hora necesitan la firma y no lo lograron, también puede ser subsanable. El paso y salvo de la viserrectoría podría ser subsanable, obviamente ojalá se pongan al día antes de ya para poder evitar ese tema y la vinculación de estudiantes. Se tiene que vincular a los estudiantes, dejar visible allí aunque sean estudiantes por definir, pero este criterio podrá ser subsanable. Lo demás no. Entonces por eso es muy importante que traten de mandarlo lo más, todo lo mejor posible para evitar que queden descalificados por el no cumplimiento de requisitos mínimos. Aquí quiero simplemente mencionar el listado de anexos, ahorita lo vamos a ver en la página, los vamos a revisar uno a uno, pero le quiero dar ahorita el cronograma, muy importante, las fechas 25 de octubre, 1 de noviembre, y los resultados y ya finales finales van a ser el 27 de enero. La idea es que ustedes comiencen ejecución presupuestal en el mes de febrero. Pues esperamos tenerlos antes y poder que la ejecución presupuestal sea el 1 de febrero con la ayuda de Dios y que todo fluya positivamente y los trámites fluyan, porque ese es como nuestros objetivos con relación a este tema. Y ya le doy la palabra a mi compañero Jorge Mario para el tema de la financiación. Buenos días, como ya lo decía mi compañera Jessica, pues en esta ocasión la financiación de los proyectos pues cambia, estos son los montos máximos a financiar de acuerdo a la línea y la duración, para que lo tengan en cuenta. También deben tener en cuenta, como ya lo mencionaba Jessica, no hay valores adicionales, yo creo que aquí hay varias personas que a lo mejor se han presentado en convocatorias anteriores, ya no hay un valor adicional para equipo especializado o reactivos, sino que solamente vamos hasta el tope de la línea, para que lo tengan en cuenta. Deben tener en cuenta que lo que soliciten en recursos debe ser coherente, más bien lo que soliciten en gastos debe ser coherente con el proyecto, con los productos esperados y con el cumplimiento de los objetivos del mismo. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, eso es, gracias. Estos son los rubros a financiar, que los encuentran, como les decía, en los términos de referencia, estar la contratación de personal, de servicios técnicos, el mantenimiento de equipo, obras físicas, contratación de monitores, compra de equipos y software, copa de reactivos y material del laboratorio, compra de materiales, que ya son los diferentes a los que ya mencioné, que es papelería, materiales eléctricos, electrónicos, elementos de oficina que requieran para el desarrollo del proyecto, la bibliografía, tiquetes, inscripciones, viáticos y apoyos económicos, y publicaciones. Es importante, por ejemplo, que en contratación de personal tengan en cuenta que también ahí está la posibilidad de contratar a practicantes de proyectos de investigación o practicantes de investigación. En tiquetes, inscripciones y viáticos, de pronto, algo que quiero resaltar es que tengan en cuenta que solamente se financian ponencias nacionales o internacionales y salidas de campo, y que ese rubro o esos rubros que van dedicados a viajes solamente pueden llegar hasta el 40% del valor a financiar. Sí, profe, la profe Joana y después el profe Julián. Hola, buenos días para todos. Jorge Mario, yo te quiero preguntar sobre la contratación de personal. Si dentro del proyecto se coloca como co-investigador a un profesor catedrático, con profesor o profesora catedrática, ¿se puede hacer una contratación dentro del proyecto también? Desde el punto de vista de ejecución presupuestal no tendría ningún problema. Se contratan son los servicios, ¿cierto? Los servicios de esa persona, él se contrataría por prestación de servicios, ¿eso qué quiere decir? Que es una contratación, digámoslo, muy separada de su labor como catedrático y que, pues, durante el tiempo de la contratación, pues, debe pagar su seguridad social y estar afiliado como independiente, adicional, de pronto, a su afiliación, pues, como dependiente de la universidad como catedrático. Pero digamos que desde el punto de vista de ejecución no tendría ningún problema. Ah, perfecto. O sea, que no importa. Yo puedo colocar a un profesor como co-investigador y también contratarlo por prestación de servicios. Para un servicio puntual, sí. Puntual. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Bueno, con gusto. Profesor, hola Jorge, ¿cómo estás? Una consulta. Era referente a las publicaciones. Yo puedo, o sea, utilizar el presupuesto para cualquier open access internacional que uno quiera disponer, pues, para presentar algún resultado. Publicación de artículos. Sí, señor. Sí, cualquiera. El rubro de publicaciones está dedicado para, pues, publicación de libro o capítulo de libro o artículos, ¿sí? Y dentro de la financiación de los artículos está, cabe desde la traducción, corrección de estilo hasta la publicación, pues, en la revista en donde se ha aceptado, obviamente, el artículo. Listo, muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, con gusto. Profesor Oscar. Uy, qué pena con ustedes. Sí, que he estado. Buena, profe. Sí, es que tengo una inquietud. Aquí donde dice la financiación o el apoyo para etiqueta e inscripción a eventos académicos, si se pone la propuesta, digamos, participación a un evento académico, y en ese evento académico la propuesta es aprobada como póster, ¿sí? Sí, que son las dos situaciones, póster o la presentación oral del trabajo. Comúnmente, en los últimos cinco años, la mayor cantidad de aceptación en los eventos académicos nacionales e internacionales está como póster. ¿Eso es financiable? No, profe. O sea, en la carta de aceptación, en el correo de aceptación, debe indicar que es ponencia o, en su efecto, presentación oral, ¿sí? Hay algunos casos en donde inicialmente les dan como la carta de aceptación diciendo que es póster a lo que, en el momento en que hacemos la observación, porque en términos de referencia está que no es financia póster, los investigadores piden al comité del congreso o del evento, y ellos hacen, pues, como una corrección o una modificación a la carta de aceptación indicando que es ponencia oral, y en ese sentido sí se podría financiar. Pero si, digámoslo así, si el evento tiene póster y también ponencias orales, pero usted fue solamente aceptado como póster, no lo podríamos financiar. No sé si me haga entender, profe. Sí, entiendo, pero es que la realidad, digamos, que se da, ¿sí? En los eventos académicos nacionales e internacionales, que la estrategia que se está dando, las ponencias orales están siendo muy pocas y dándole mayor capacidad a la presentación de póster para que haya una mayor interacción, digamos, de los investigadores que asisten al evento académico en la presentación de los trabajos, ¿cierto? Entonces, me parece que hacer la restricción que solo sea a ponencias orales se pone muy difícil. Profe, quiero de pronto mencionar que esta restricción viene desde hace años, o sea, hace varias convocatorias. Y como le digo, en la experiencia que tenemos es que cuando se ha hecho la observación y el evento tiene la posibilidad de, o más bien, el trabajo es aceptado como ponencia oral, hacen la corrección o la modificación y se ha financiado. Pero como le digo, si el evento tiene póster y tiene ponencia oral, pero usted solamente fue aceptado por póster, no se podría financiar. Profesora Beatriz. Hola, Jorge Mario. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no es tu competencia, es algo que ya se viene haciendo así desde hace varios años. Pero lo que está diciendo el profesor es verdad, o sea, ahora ya no quieren dar tanto espacio oral, sino más bien póster. No es de tu incumbencia, pero yo sí pienso que ya que está ahí Jessica y están todos ustedes, pues deberían de hablar eso, discutirlo en el comité de investigaciones, que supongo que es el que saca todos los lineamientos, para que lo tengan en cuenta, porque nos estamos viendo afectados por esa situación. Entonces nos ponen a que tenemos que estar pidiendo favores, estar haciendo cosas que no deberíamos de estar solicitando por fuera, dado que nuestros propios compañeros no están entendiendo las políticas nacionales e internacionales de los eventos. Muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Sí, de pronto ya debe ser un tema que se debe escalar al comité, porque, pues, como les digo, en términos de referencia, pues, de referencia están así. Pero ya, si es reiterativo, pues ya sí es un tema que se debería llevar al comité. Sí, como de pronto hay que, como para aclarar, sí, profes, para el profesor Marino, la profesora Beatriz, sí lo vamos a tener en cuenta como en el Comité Central de Investigaciones, con base en estas argumentaciones que nos dieron el día de hoy, porque efectivamente, pues, en el momento en que se estableció que posternó, eran, pues, unas dinámicas que se manejaban en ese momento. Muy probablemente han cambiado, pues, los contextos y demás. Entonces lo vamos a revisar para, pues, para tenerlo en cuenta. Listo, Jess, muchas gracias. Bueno, de pronto aquí otra notica aquí de los, de la financiación también que va al tema de los rubros de viajes, es que tengan en cuenta que es máximo se financian 8 millones, pues, por ponencia, y que solamente se financia una persona para una misma ponencia. Es decir, si del, del grupo o del proyecto, las personas que hacen parte del proyecto desean ir a un mismo congreso a presentar una misma ponencia, pues, no es posible. Solamente se financia por el proyecto una de las personas, ¿sí? Y así son dos ponencias diferentes, pues, sí, se podrían financiar dos personas diferentes. Si quieres, seguimos, Jess. Eso. Qué pena aquí tanto texto, pero son notas que me parecen importantes, que a lo mejor ya las expliqué, pero, pues, es bueno que las tengan en cuenta. No está permitido contratar personal para desarrollar labores administrativas ni contables relacionadas con el proyecto. No está permitido contratar el desarrollo de actividades del proyecto financiado personal administrativo UTP, docentes de planta o transitorios, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. De pronto, en la pregunta que decía la profesora Joana, es porque el docente tiene la vinculación como docente catedrático. Entonces, en ese, en esos casos, sí se puede vincular o sí se puede contratar a través de prestación de servicios, pero personas administrativas transitorias de planta, docentes administrativos, docentes transitorios o de planta, no es posible contratarlos a través del proyecto. El investigador principal realizará las funciones de supervisión de todas las contrataciones realizadas en el marco del proyecto. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces el docente, digamos que se queja un poquito de que él, porque él tiene que ejercer la supervisión y es porque, pues, algo muy natural de que si ustedes están solicitando una contratación, que ustedes tienen, digámoslo así, la experticia de qué es lo que necesitan y, pues, eligen esa persona, la entidad que va a realizar esa actividad, pues, lo más lógico es que ustedes ejerzan esa supervisión para garantizar que se cumpla el objetivo de la contratación, ¿sí? Para el desarrollo de la investigación se podrá destinar hasta el 40% lo que ya les mencionaba en los rubros de viajes, ¿sí? Eso a veces se salta en la presentación de los presupuestos y es una observación que yo tengo que realizar al momento de revisarlos. Aquí está, pues, la nota de que no aplica para póster, pero, pues, como ya lo decía Jessica, es un tema que se va a escalar al comité. Lo que ya les mencionaba es que solamente se financia una persona vinculada al proyecto para una misma ponencia y que, pues, máximo esa financiación, sea nacional o internacional, pues, va hasta 8 millones de pesos. La ejecución presupuestal de los recursos debe realizarse bajo las políticas y procedimientos institucionales vigentes en el momento de la ejecución, independientemente la disponibilidad presupuestal del proyecto, la aprobación de los recursos para cada actividad está sujeta a la normativa institucional vigente en el momento de la ejecución. Entonces, esto es importante y es tenerlo en cuenta. Les doy un ejemplo claro y que va, de pronto voy a sumar al ejemplo que ya veníamos. Si se está financiando la presentación de una ponencia, pero el día de mañana, por cuestiones de normatividad de la universidad, de la misma financiación pública, ya no se permiten viajes, por ejemplo, para realizar ponencias, estamos sujetos, ¿cierto?, a esa normatividad. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en este momento se pueda financiar, pero si al momento de empezar la ejecución, como les digo, en un caso hipotético, que se llegue a presentar una ley, una normatividad que nos impida financiar ese tipo de cosas, pues no se podría financiar a pesar de que los recursos se hayan otorgado y, pues, que se hayan asignado para ese tipo de labores. Tenemos que estar encaminados con la normatividad de la universidad y, pues, la normatividad de los recursos públicos, pues, porque estos son recursos de la nación. Solo se aprobarán tres traslados presupuestales entre rubros durante la duración del proyecto, pero no entre vigencias fiscales. Esto es importante que lo tengan en cuenta. O sea, durante la duración, si es a un año, tendrán tres traslados. Si es a dos años, tendrán la posibilidad de hacer tres traslados presupuestales entre rubros, no entre años. Y, por último, una vez aprobado el proyecto de investigación, todas las solicitudes de ejecución presupuestal deberán ser tramitadas directamente en la Vicerrectoría de Investigaciones, mediante los formatos que tenemos establecidos, que ya, pues, ustedes, la mayoría conocen, con la firma original del investigador principal. Bueno, aquí es firma electrónica, que es la que se está usando desde el año 2022. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que toda la ejecución de los recursos se hace a través de la Vicerrectoría. Digamos que ustedes no pueden ir a radicar directamente, por ejemplo, a compras o a contratación, algún tipo de contratación que requiera. Todo tiene que pasar por la Vicerrectoría de Investigaciones, porque la ordenación del gasto de estos recursos con los que se financian los proyectos está en cabeza de la doctora Marta como Vicerrectora de Investigaciones. No sé si tengan otra duda. Igualmente, al momento de que estén diligenciando, por ejemplo, el presupuesto, pueden hacernos las consultas que requieran a través del correo electrónico, a través de nuestra extensión. Listo, perfecto, Jota. No sé si tienen preguntas o dudas, porque antes de ir a la última guía positiva, disculpenme por acá, pues quiero que vayamos como a la página de la convocatoria, pues donde la tenemos, como para mirar los anexos y sobre los anexos quizás hacer como unas precisiones y que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa es la página de la Vicerrectoría, donde pues se ha hecho toda la difusión. Sí, Profe, Eliana. Buenos días. Hola, Profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Jessica, ¿cómo se maneja el tema de la descarga para los profesores de planta para el primer semestre de 2025 en caso de que el proyecto sea aprobado? ¿Cuál es el trámite ahí? Pues por el tema de fechas. De fechas. Bueno, Profe, nosotros esperamos publicar el 27 de enero, ¿cierto? Efectivamente, ustedes pues las disminuciones de ausencia directa del primer semestre, pues hay un consejo académico como en noviembre y diciembre y va a haber otro en enero. Generalmente, nosotros para el primero, pues el consejo académico que hay en enero, para el tema de disminuciones, ya tenemos unos resultados. Pues ya tenemos resultados, entonces se espera que la disminución en caso tal de que el profesor sea beneficiado se pueda tramitar en enero antes de comenzar el primer semestre. Ok, muchas gracias. Sí, nosotros ponemos ese 27 de enero como para, pero pues realmente nuestra meta es mucho antes, Profe. Pues la idea por lo mismo, que tenemos que registrarlo, hacer disminuciones y demás. Entonces, pues nuestras metas son unos días antes. Entonces, tenemos un compañero que Santiago va a continuar por si de pronto algún evaluador no ha mandado el concepto o algo. Entonces, él va a seguir hasta enero, si Dios quiere, pues no tiene vacaciones. Entonces, él va a hacer como ese seguimiento para poderles tener los resultados lo más pronto posible. Bueno, entonces, volviendo al tema de la página, pues ustedes ya creo que todos han estado pues en la página web. Aquí está la información de los términos de referencia de la convocatoria que ya expusimos. No voy a entrar como en detalles. Aquí quiero volver a hacer claridad sobre esos cinco puntos adicionales del proceso de selección. Que son, recuerden que los cinco puntos pueden ser por articulación con otro grupo de investigación UTP o con una empresa que la empresa otorgue un porcentaje de contrapartida en efectivo. Alguno de los dos para los cinco puntos. Entonces, bueno, acá quiero de pronto entrar en detalles muy corticos acá con relación a lo del cuadro del tipo de productos en la parte de la descripción del producto, por favor, para que lo pongan muy claramente. Si ustedes van a establecer un artículo, un libro, un, no sé, una parte de obra de arte dependiendo del tipo de producto, de proyecto, perdón, que por favor acá nos hagan una descripción del producto esperado. Como les digo, a veces nos llega y nos llega aquí un producto, pero pues nosotros quedamos un poquito sin saber si es un artículo, libro o demás. Entonces, acá para pedirles por favor esas claridades y voy a irme a los documentos anetos. Bueno, términos de referencia, aquí en términos de referencia son el documento, pues ya el documento en PDF, los términos de referencia que están aquí descritos. Está la parte de la carta de presentación de la convocatoria, pues aquí uno la descarga, voy a descargarla acá. Como les decía, en esta pues simplemente es diligenciarla en los aspectos que correspondan, pues la fecha en la cual van a presentar la carta, cuál es el nombre de la propuesta, quién, de qué grupo de investigación, de qué facultad y quién es el investigador principal con nombre completo y número de cédula y la firma del investigador principal. Este documento se debe diligenciar, firmar. Recuerden que todas las firmas son segundo establecido en la universidad. Entonces, para que no me vayan a firmar esto de pronto hacia mano alzada o sin como el dolor. Se está parando, no ya. Así como lo reglamentado aquí en la universidad. Este es el modelito de carta, ya está hecho prácticamente. El segundo es la fecha de identificación, relación de participantes y certificación de los productos. Muy importante este documento porque aquí es donde van las firmas que más se deben de manejar. Entonces, acá es básicamente deben diligenciar estos datos, acá van los datos del investigador principal, del grupo proponente, la línea de investigación, cuál es el grupo que colabora, información general del proyecto. No me está bajando esto ya. La relación de las personas, aquí es donde van los lindos, los Evela, del Google Scholar, del ResearchGate. Los investigadores externos sí los tienen. Los riesgos, ya sea el comité de ética, la parte ambiental, lo que hablábamos ahorita. También fue lo que preguntaba la profesora Beatriz en temas de aspectos de los residuos químicos o biológicos que se generen. Y acá es donde deben de tener las firmas. Firma de investigador principal, firma del director del grupo proponente, firma del director del grupo colaborador y el visto bueno del decano. Entonces, para que lo tengan presente. Estás aquí, esto es muy importante que aquí a veces llegan sin firmas. Y recuerden la firma como lo establece la universidad. Voy a cerrar esta. En este mismo documento va la firma del representante, si es de una empresa o de un grupo aliado de otra institución. No, profe, acá viene la firma del director del grupo de investigación colaborador de la UTP, si es colaborador de la UTP, ¿cierto? Aplica solamente para empresas y lo de la empresa debe ser una carta adicional. En el formulario de Google Form deben de subir la carta del representante legal de la empresa donde establezca la participación en la propuesta con la contrapartida definida. Gracias. Bueno, profe, con gusto. Bueno, en formulación, pues este es el documento que siempre hemos manejado, en formulación. Aquí se hizo claridad en el tema de los productos. Sí, profesora Beatriz. Me queda una duda. Y las personas que participen con una empresa, ¿ese dinero que la empresa debe aportar lo tiene que consignar a la universidad o cómo es el tema? No necesariamente ellos, ellos pueden, pues, hacer su ejecución presupuestal desde la empresa normal, pero que ese recurso efectivamente sirva para dar, hacer, generar el desarrollo del proyecto, pero no lo tienen que transferir. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer también a través de un 511 o iría exonerado, bueno, se tendría unos procesos, pero no es necesario. También aquí cabe destacar que en estos casos las empresas, si hay como financiación de parte de las empresas para un proyecto de investigación e innovación, podrían revisar la posibilidad más adelante de ser beneficiados de estas convocatorias de beneficios tributarios. Entonces, también podría ser, pues, algo atractivo con las empresas, aunque ellas apenas, pues, están comiendo estas dinámicas. Bueno, en esta formulación, pues, ya todos lo conocen. Aquí muy claramente establecen lo de la declaración de ética, lo que les decía Mauricio, si el proyecto requiere, pues, un comité de ética animal, si el sujeto de investigación es un animalito. Y la parte del presupuesto, acá no tienen que pegar el presupuesto, simplemente aquí se hace como mención sobre el mismo, pero no tienen que pegar el presupuesto porque ese es un documento anexo aparte. Voy a cerrar esto, voy a cerrar eso para no tener abierto tanto. Está el presupuesto de la propuesta. No sé si Jota quieres de pronto detallar algo que quizás no, espere, yo ya, aquí, ya lo abrí. Espero que se me haga. No, Jessy, de pronto hacer la observación de que, pues, deben usar este formato, pues, porque ya tiene los cambios presentados, pues, en la financiación. Si utilizan, de pronto, formatos de convocatorias anteriores, no van a tener esos cambios. Así que a veces pasa seguido que presentan formatos de presupuesto de convocatorias anteriores. Listo, Jota, muchas gracias. Bueno, aquí yo sí quiero como hacer mención en algunas cosas. Pues, primero, recordarles que este formato tiene tres hojitas, tres pestañitas, las que se ven aquí abajito. Muy importante que pongan el nombre del proyecto y el docente responsable de este documento, por favor. En la parte de la contratación de personal y servicios técnicos y demás, o práctica de investigación, traten de poner la información más clara que se pueda. Y quizás si ustedes no tienen nombre y apellido, pueden ponerlo como por definir, pero si la función en el proyecto sí debe ser clara para saber efectivamente qué va a ser, cuál es el alcance de esa persona en el proyecto. Acá hay unas especificaciones. Igual con el tema de monitores, cuál es la función de los monitores en el proyecto. En equipos y software, esta información también es muy importante. Que diligencien los rubros que van a solicitar. En compra de materiales, bueno, aquí está como toda la información muy importante. Recuerden que acá siempre hay dos años en cada uno de los rubros. Presupuesto año 1 y presupuesto año 2. Aquí quiero como hacer énfasis de, por favor, que revisen muy bien la necesidad presupuestal. ¿Para qué año de la propuesta va a ser? Si para el 2025 o 2026, porque lo que ustedes pongan de presupuesto año 2 va a ser en el 2026 y eso no se puede modificar. Bueno, vamos. Y acá les va a llegar como un resumen. Esto ya es un resumen de los valores establecidos. Y en la segunda pestañita está la parte de los aportes en especie. Los proyectos en sí no cuestan lo que nosotros financiamos. Es decir, no van a costar ni 20 ni 40 millones de pesos y no cuestan más. Que es con el tiempo de educación de ustedes, de los co-investigadores, de los equipos que van a utilizar en los mismos. Y en la infraestructura que van a utilizar. En ese orden de ideas es muy importante cuantificar la parte de contraria en especie. Esta hoja de presupuesto. Generalmente llega vacía. ¿Cómo pudieron observar? Me fui. ¿Hasta dónde me escucharon? Ah, sí. Qué pena con todos ustedes. Es que no sé, mi oficina quedó muy recógnita. Que no llegue al internet. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero quiero hacer énfasis en algo. El tema presupuestal del formato del presupuesto no es un requisito subsanable. Es decir, si no se diligencia bien este documento en la parte, pues estaba hablando, no sé si me alcanzaron a escuchar, que la parte de aportes en especie. Es que no se diligencia bien este documento en la parte, pues estábamos con el tema de los aportes en especie. que es importante que lo diligencien porque como ella lo decía es lo que nos ayuda a cuantificar cuánto vale el proyecto en realidad, no es sólo la financiación que se da desde la vicerrectoría, sino todo el tiempo de ustedes de los co-investigadores, de los equipos que usan, de los laboratorios que usan Profesor Oscar ¿La valoración de los espacios de los laboratorios ¿Tiene que ser actualización por parte de planeación de la universidad? Es ideal es ideal que sea valorado o más bien sea actualizada la valoración por parte de planeación ¿Y puede ser con una fecha por ejemplo si tenemos una valoración reciente a septiembre 10 por ejemplo que se pueda incluir esa valoración en la Sí, sí, o sea de hecho si la tienen de este año pues esa serviría ¿Sí? Me refiero es que no sea dos años, tres años porque pues ahí ya estaría pues como muy desactualizado ¿Cierto? Pero si la tienen de este año por ejemplo esa es perfecta Ok, gracias Listo, profe No sé si Ya volví Ahora sí Te escuchamos Bueno, ya vamos a terminar Bueno, en la parte del presupuesto quería comentarles eso y bueno como por la conexión está como un poquito débil en mi caso mencionarles los otros anexos que se tienen que son los objetivos de desarrollo sostenible para que ustedes puedan identificar su propuesta en qué objetivo aplica y cuál es la justificación las resoluciones de todo el tema del comité de ética ya sea en humanos y en animales y quiero hacer mucho énfasis en el formato de evaluación pues mi recomendación siempre en cualquier convocatoria en convocatorias externas cuando pues nos acompañamos en ese proceso es que lo primero que se debe revisar es el formato de evaluación para saber cómo nos van a evaluar y con base en eso también presentar la propuesta entonces nosotros siempre en las convocatorias pues publicamos el formato de evaluación para que ustedes puedan revisarlo y puedan tener en cuenta este concepto y teniendo en cuenta también que pues dentro de la me volví a congelar teniendo en cuenta que se establece lo que decía el profesor Oscar Marino la eficiencia del presupuesto el carácter innovador de la propuesta una coherencia de la estructura general también los evaluadores externos también otra vez qué pena con ustedes en mi oficina no no sé el internet está mal listo listo entonces con relación a lo que les comentaba el formato de evaluación pues es muy importante que ustedes lo conozcan porque es con estos criterios es que los pares evaluadores ya vengo acá entonces también hay un ítem de apropiación social de la propuesta con el formado por favor ¿cómo hacía? listo entonces allí para que lo tengan muy presente y puedan pues adaptar su propuesta o la formulación de la misma con base en el formato de evaluación entonces para que lo tengamos presente mi recomendación siempre es revisar el formato de evaluación ya por último ya de pronto si Mauro puede ir a la presentación 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 de powerpoint ya lo último que quería que queremos también pues invitarlos hacerles como una invitación por parte de la directoría de investigaciones y demás primero pues el tema de las prácticas en investigación que es una alternativa que ustedes tienen como grupos los semilleros de investigación acceder a ellas tener estudiantes sabemos que los estudiantes quieren grabarse un poco rápido ya no hacen trabajos de grado a un año a dos años ni nada entonces ya es muy difícil que hagan investigación con nosotros como antes teniendo en cuenta las facilidades que se tienen y la idea es pues nosotros desde la directoría a través con la oficina de prácticas estableció esta modalidad que permite que ellos hagan práctica en investigación durante seis meses o si se requiere prorrogar hasta un año en los grupos de investigación ni en los semilleros de investigación entonces es bueno que ustedes lo tengan en cuenta y puedan vincular en sus proyectos a practicantes y también tenemos algo que comenzamos a trabajar este año que esto se ha venido dando como hace muchos años en sus grupos de investigación en los semilleros de investigación que son las estancias en investigación cuando personas externas a nuestra institución vienen y hacen una estancia una estancia corta en los grupos de investigación entonces eso se venía dando pero no había unos lineamientos claros de cómo registrarse o cómo hacer el proceso a partir de este año en una articulación con la oficina de relaciones internacionales se establecieron unos lineamientos y unos paso a paso porque la idea es que las personas que vengan a nuestros grupos en estas estancias tengan calidad de una persona pues como si fueran UTP que se hagan las legalizaciones al respecto tengan acceso a toda biblioteca las zonas deportivas a todo pues se cure en salud como el tema de la ARL y demás entonces eso también es una invitación que queremos hacer no sé Mauro si quieres de pronto también aquí nos acompañan las compañeras de relaciones internacionales y no sé Mauro si hay algo pues de pronto para que intervengas con relación a esto Sí Lina nuestra compañera Lina de relaciones internacionales está pidiendo la palabra Lina señora cuéntanos Días para todos pues como lo comentaba Jessica digamos que este año se ha diseñado pues esa estrategia de poder tener una ruta clara para formalizar las estancias de investigación de esos estudiantes nacionales internacionales que visitan los diferentes grupos de investigación y centros de investigación de la universidad también está aberta la oportunidad para los emisiones de investigación entonces la idea es que ustedes puedan compartir vamos a compartirles un flyer acerca de la convocatoria sería muy importante si ustedes también lo pueden hacer llegar a sus socios en otras universidades colombianas o en el exterior y compartirles que está esa posibilidad de que las personas pueden hacer aquí en la universidad una instancia de investigación entonces estamos trabajando en conjunto con la vicerrectoría en todo este proceso de esa formalización y agradeceríamos mucho pues ese apoyo que nos puedan brindar para que ese número de estudiantes pasantes que últimamente ha incrementado y ha sido como una dinámica importante que se está dando en la universidad digamos la podemos dinamizar muchas gracias Jessica muchas gracias Lina y si la idea es que vamos a sacar también como un portafolio con la información con la alternativa para que desde relaciones internacionales comiencen a socializar entre las entidades con las que tenemos convenio y demos a conocer nuestros grupos y semillores de investigación para que pues los interesados puedan contactarse con ustedes y poder hacer sus estancias en investigación aquí en la UTP entonces estamos trabajando para ello igual queríamos comentarles a ustedes estas alternativas porque también ustedes son voceros de nuestras capacidades a nivel nacional e internacional cuando participan en eventos entonces básicamente estará la presentación pues de antemano excusas por todas las intermitencias con la conexión no sé qué pasa pero pues ya se pudo dar como la socialización de la convocatoria no sé si tienen preguntas o dudas al respecto como les cuento por favor si tienen inquietudes vengan a la vicerrectoría nosotros les la subsanamos les damos respuesta teniendo en cuenta que en caso tal de que presenten la propuesta y no cumplan un requisito que no sea subsanable van a quedar por fuera entonces para evitar esa situación lo ideal es que tengamos claro todo desde ya y tengamos la oportunidad de revisarlo sin importar la duda que tengan pero vengan acá y nosotros con muchísimo gusto los acompañamos en este proceso no sé si tienen preguntas o dudas sí profe Beatriz qué pena tanta preguntadera tranquila no les voy a dar una medallita porque esto es un algo que ustedes ya tienen programado pues me gustaría así como hace mi en ciencias que te dicen las convocatorias tengo disponible tanto dinero para para la convocatoria nosotros aquí no sabemos ustedes cuántos cuánto dinero tienen reservado cuántos proyectos consideran que pueden aprobar profe es que apenas ayer nos llegaron pues nos están llegando como las confirmaciones cierto Jota son más o menos son aproximadamente mil setenta y cinco millones son mil setenta y cinco millones de pesos profe es que no lo publicamos en ese momento porque no lo teníamos porque nosotros mandamos una solicitud de avisa administrativa ellos no la bajan pues es una ida y un regreso pero apenas nos están confirmando los valores pero pues está entre mil cincuenta y mil setenta y cinco millones de pesos el valor exacto todavía no lo tenemos porque estamos como subsanando unas cositas ok y la última ya es preguntarte qué pasó con las convocatorias de de jóvenes investigadores no perdón de ay se me fue entró alguien aquí la desconcentró ajá me desconcentró de practicantes que estaba haciendo la universidad pues profe mire que esas convocatorias de ventanilla abierta y de prácticas y demás nosotros las hacíamos con dineros adicionales que nos daban entonces en su oportunidad pues las hacíamos este año nosotros como dice rectoría nos dieron unos recursos adicionales pero esos recursos adicionales fueron destinados directamente a financiar más proyectos del banco de elegibles de la convocatoria del año pasado entonces no tuvimos la oportunidad de abrir la ventanilla abierta ni la de jóvenes investigadores entonces como pues para que lo tengan presente nosotros pues todo lo que nos asignan lo hacemos a través de pues también lo asignamos a través de convocatorias pero este año pues no fue factible ni ventanilla abierta ni jóvenes investigadores bueno señor muchas gracias a ustedes no sé si tienen alguna otra pregunta bueno de todas maneras muchísimas gracias de nuevo por estar en este espacio la idea es también pues antes de pues por ahí una semana o dos semanas antes de cierre de la convocatoria hacer otro espacio de estos de pronto no de socialización sino de preguntas y respuestas de parte de ustedes y como les digo por favor si tienen alguna inquietud vengan y la resolvemos juntos pero pues no manden la propuesta con alguna duda de inquietud que tengan al respecto sino aclárenla antes esa es como mi invitación y muchísimas gracias por su asistencia por la atención esta esta socialización va a quedar ahí en YouTube ahí medio pues intermitente pero va a quedar para las personas que no pudieran estar con nosotros el día de hoy y pues agradecerlos y esperamos sus propuestas en la convocatoria interna muchísimas gracias un feliz día para todos un feliz día sin dejar hasta luego hasta luego gracias hasta luego chao hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Gracias.